En Agas consiguió sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 23,23 euros a mediados del pasado mes de octubre. La compañía consigue respetar la media de 200 sesiones y no solo eso, sino subir hasta las inmediaciones de los máximos históricos de comienzos del mes de septiembre y superarlos. Actualmente el valor se encuentra consolidando niveles a la espera de la vuelta de la presión compradora que le permita cotizar en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. Un cierre por encima de los 26,89 euros sería la señal que estaríamos esperando y que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 28 euros. Los niveles de acumulación son impecables, lo que sin lugar a dudas da consistencia al movimiento alcista actual y nos hace pensar en la continuación de las subidas para las próximas semanas. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 25,34 euros, primer nivel de demanda. Gracias por ver el video.